El Torero El Medias Carmés y que primón Y unos ojos tan grandes, olé, olé Ténete que me caigo, que me muero yo Ay Pedro Romero, por tu culpa yo me muero, muero Toda Andalucía, que hace lenguas de tu valentía Viva la madre que te parió Y viva Ronda, digo yo Ay Pedro Romero, por tu culpa yo me muero, muero Has dictado a la muerte, olé, olé Ténete que me caigo, no quiero mirar Vaya valor y suerte, olé, olé Ténete que me caigo para torear El Torero es un juguete, olé La donde quiere él, míralo Y ruedas sin fundillas, olé, olé Venga que me caigo, que me muero yo Ay Pedro Romero, por tu culpa yo me muero, muero Toda Andalucía, que hace lenguas de tu valentía Viva la madre que te parió Y viva Ronda, digo yo Ay Pedro Romero, por tu culpa yo me muero, muero Viva la madre que te parió Y viva Ronda, digo yo Ay Pedro Romero, por tu culpa yo me muero, muero No, 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 no